Las detenciones de inmigrantes aquí en la frontera continúan aumentando y a medida que esto está sucediendo, los centros de procesamiento están a su máxima capacidad. Pasamos en vivo con Stephanie Córdoba, quien conversó con agentes fronterizos sobre la situación actual en nuestra frontera. Adelante, Stephanie. Así es, mi director. De acuerdo a la patrulla fronteriza, sector El Paso, actualmente los centros de procesamiento en la región se encuentran a su máxima capacidad, sin embargo, dicen contar con el personal suficiente para procesar a los inmigrantes indocumentados. Una vez más, la frontera sur vuelve a ver un aumento significativo en el número de migrantes arrestados. El agente Orlando Marrero, portavoz de la patrulla fronteriza, sector El Paso, dice que los números se escalan a más de 900 arrestos diariamente. Estamos teniendo un año histórico. En lo que va el año fiscal ya vamos por más de 228 mil encuentros con migrantes. Estamos hablando de un aumento de un 46.9% comparado con el año fiscal 2021. Agrega que la mayoría de los migrantes arrestados en esta frontera son hombres solteros, familias completas y menores no acompañados provenientes de México, Guatemala, Brasil y Cuba. Lo que hemos visto, lo que estamos viendo en el sector del paso actualmente, es que estamos viendo donde estos migrantes están cayendo víctimas de las organizaciones criminales. Marrero confirmó que a raíz del aumento de arrestos en la frontera, los centros de procesamiento de la agencia están a su máxima capacidad. Esa es la realidad. Pero, a diferencia de años anteriores, donde hemos tenido altos números de migrantes, estamos mucho mejor preparados. Te digo, por ejemplo, tenemos el centro de procesamiento central, donde tenemos 95 agentes que son exclusivamente para procesar. Por otra parte, funcionarios locales dicen estar buscando soluciones para evitar el panorama que se vio en el 2018. Tener un centro de proceso que ya mero llegamos, que es parte del condado, y la otra, un refugio mucho más grande, algo similar a lo que teníamos antes que cerramos con el señor García. Eso nos quitó mucho espacio y realmente nos ha puesto en una situación un poco vulnerable. Y bueno, cabe mencionar que por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, decenas de migrantes indocumentados continúan siendo enviados en autobuses de aquí de la Ciudad del Paso con destino a Nueva York. Viri Héctor. Stephanie, ¿se sabe si hay otras agencias federales ofreciendo apoyo a los albergues? Sí, Viri, te comento que precisamente el día de hoy, hoy lunes, miembros de la Guardia Nacional llegaron a un albergue para apoyar con la situación. Eso es todo de mi parte. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Stephanie, por este reporte en vivo. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.